Buenas tardes amigos y seguidores de Libertad Constituyente Televisión y Radio Libertad Constituyente en la plataforma iVox. Hoy les presentamos la segunda entrega del programa dedicado a dar una respuesta política al canal de YouTube Fortunata y Jacinta, concretamente al capítulo Forja 158, publicado bajo el título Separación de Poderes. Ya apuntamos en la presentación del primer programa de esta respuesta política que las máximas, las sentencias y los aforismos no dan buen resultado a la hora de apoyar argumentos en el pensamiento complejo, por lo que me permito abrir este coloquio haciendo mención a las dos últimas sentencias que cierran este capítulo Forja 158 citando a Jorge Guillermo Federico Hegel. La penúltima de estas citas predice la desaparición del Estado si se separan los poderes. La terca historia nos ha demostrado que no es así. En Estados Unidos existe la separación antagónica de los poderes del Estado y el Estado no sólo no ha desaparecido sino que además es el más poderoso del mundo. Respecto de la última cita que la señora Hernández utiliza, utilizaré yo dos. La primera del propio Hegel, abro comillas, nada más que el Estado es la realización de la libertad. Y la segunda es de Benito Mussolini, quien tuvo al neo-hegeliano Giovanni Gentile como soporte intelectual del fascismo. Todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado. ¿Fue Hegel un fascista? Evidentemente no. Al fascismo le faltaban muchos años para ver la luz. Pero ahí tenemos el peligro, extractar partes y considerarlas como un todo. Eso mismo le ha ocurrido, estimada Paloma, con la obra de don Antonio García Trevijano. No caiga en el reduccionismo. Sin acritud y con buen talante, y como en el programa anterior, me acompañan Álvaro Bañón y Pedro Manuel González. Y también, como en el programa anterior, responderemos en tres bloques. El primero, separación de poderes. Muy buenas tardes, Álvaro Bañón y Pedro Manuel González. ¿Cómo estáis? Buenas tardes, Martín. Buenas tardes, muy bien. Bueno, pues cuando queráis. No sé si las citas de Hegel y Mussolini os dan para empezar, o empezar como... No, voy a empezar directamente, porque en este programa nos vamos a concentrar, no en filósofos, sino en la separación de poderes y en la democracia política. La separación de poderes, que es distinguir entre nación y Estado y democracia política, porque la pedidamos, claro, para limitar, controlar el poder. El otro día vimos realmente que ella es una filósofa política. O sea, la política es la autarsia. Además, nosotros no somos enemigos de nuestra tradición. A mí me encanta que hay filósofos diciendo la verdad y se puede meter en un tonel y puede venir hasta Alejandro Magno, ni más ni menos, a escucharte. Y me encanta que haya curas diciendo, y pensadores políticos católicos diciendo que la política se fundamenta en el bien común. Es que eso me parece una cosa buena. Ahora, la política tiene como objeto la lucha por el poder político, porque el poder político es lo más alto en la cadena alimenticia. Y es que una cosa es hacer la república y otra cosa muy distinta es ir a Siracusa a montar una república en realidad y luego publica las leyes. Yo creo que esta cuestión es fundamental. No tengo nada en contra de los filósofos políticos. Ahora, la política es lucha por el poder. Ahora, cuando ella dice que la sociedad política es el Estado, aquí hay un problema. Porque, claro, no tiene ningún sentido entonces la separación de poder. Puedes citar a Hege, muy bien citado, puedes citar a quien tú quieras, pero sí es que lo que es que no tiene sentido. Si la sociedad política es el Estado, si hay un Estado social o socio-Estado, pues entonces carece de sentido. Y ellos hacen una defensa del Estado. Yo no tengo nada en contra de defender el Estado en España. Es que hay que defenderlo. Pero claro, tú no puedes defender la armadura y te olvidas del hombre que hay dentro. Tú no puedes defender el... O sea, vienes de la guerra y dices, ah, ¿cómo ha ido la armadura? ¿Cómo ha ido la armadura? Pero oiga, ¿pero quién está adentro? Entonces nosotros defendemos a la nación. Y yo no me opongo a la defensa del Estado, pero claro, hay que centrarse en realmente hoy la oposición débil, la que no tiene institución. Otra cosa es que yo me... que afirmemos la democracia política y que ella nos induzca a que sospechen de nosotros como materialistas, como fundamentalistas democráticos. Yo aquí lo que voy a hacer ahora, cuando hablemos del fundamentalismo, voy a blasfemar. Voy a blasfemar. Voy a hacer un par de blasfemias que va a ser imposible, que nadie pueda decir. Ya no argumentos. Ni si puedo explicar, además, por qué hay la democracia como diría moral, por qué se pone históricamente. A ver, los filósofos son más de lo eterno que de lo histórico. O son supercapacitados eternos, pero un poco discapacitados, históricos, porque no estoy bastante discapacitado. Pero eso ya cuando toque. Pero primero, vamos, separación de poderes para distinguir el Estado y Nación. Pero es que es muy sencillo, es que llega y dice, venga, nenico, le dice el papá a su hijo, 20. Vamos a votar al presidente de la nación española. Y quién es el presidente, papá, el que manda hijo. Y en otras elecciones separadas, anda nenico, 20, que vamos a votar al representante del distrito. Y quién es el representante del distrito, el que va a defender los intereses. Yo vivo en Murcia, de Murcia, en el Parlamento español. No necesitas ni educación reglada. No necesitas. Con eso solo, todo el mundo lo entiende. ¿Y por qué tiene que haber, como dice ella, 18? Claro, si hay 18 poderes, pensemos mal de los filósofos. En cada bachillerato tendrá que haber un profesor de materialismo filosófico para explicarlo. Que es lo que ella dice, que hay 18 poderes. Y aparte del profesor de materialismo filosófico, en la escuela de Oviedo, pues eso, que entrará el chorro, será el Sanedrín. Claro que, a ver, es que los filósofos no tienen intereses materiales y un filósofo tiene intereses materiales. Solo hay que decirlo. No me opongo, pero que no se comporte como si no tuvieran intereses materiales concretos y cuestiones que les benefician. A los científicos les pasa. Siempre lo han dicho de la oscura. Vamos a decirlo de ellos también. Tienen intereses concretos. Pero bueno, esto nos afecta. ¿Por qué queremos distinguir el Estado de la Nación? Tampoco enfrentarla. Estado, ideas, Estado, organización, burocracia, reglamento, fuerza, nación, orden, instituciones, la familia, que es anterior, leyes, en último orden, la autoridad. ¿Vale? Si entendemos la razón de Estado, que no es mala, que es un cálculo económico de medios para conseguir un fin, si nosotros entendemos eso como razón de Estado, entendemos que si esa razón de Estado interviene en las relaciones humanas, en el ámbito de la, no voy a decir nación, sociedad civil, porque así es que nación incluye el Estado, la sociedad civil necesita una autoridad jurídica que no es otra la de la nación, porque si no, se desfasa, se desploma. Por ejemplo, a ver, es que claro, para entender esto es, la razón de Estado nace en el orden político, está limitado solo al orden político, incluso a las dinastías, pero después de la Revolución Francesa sabemos que se expande, que se lleva a toda la nación, que además que tampoco somos liberales, ni somos, es un hecho, que es, se pasa de razón de Estado al orden público, que es la razón de Estado en toda la nación, que los hospitales públicos, las escuelas por todos lados, eso es hijo del orden público. Aquí en Murcia, en la huerta, decía, oye, antes esto era un lo de azar, pero ahora gracias al cálculo, pues entonces se aprovecha mejor la huerta para obtener, reducir el coste, aumentar la producción, por ejemplo. Y otro ejemplo, yo, en la huerta viene uno que me decía, antes un limonero tardaba seis años, seis años en dar 600 kilos de limones, ahora en dos años me da 200. O en los cebaderos, dicen, tienen cerdas, dicen, van a hacer una camada de 100 cerdos. Si salen 110, si salen 110 cerdos, es porque el que hace la fórmula se ha pasado de proteína, y eso perjudica a la larga a las cerdas, porque les está forzando. Pero si nacen 90, entonces esto significa que no se está aprovechando. Esto es ya estamos hablando de cuestiones que no tienen nada que ver, pero solo para entenderlos, no vamos a pronunciarnos ni a pavor ni en contra, eso pasa. Pero es que si intervienen en las relaciones humanas, lo que nos ha pasado ahora, que es nuestra generación, no nacen niños. Porque a lo mejor el cálculo llevado a las personas sin una autoridad jurídica, eso puede causar un problema. Y yo creo que ese es el problema, básicamente, que está causando. Porque es que esto, además, estas cosas vienen de lejos. Entonces, si una persona no entiende que la razón de Estado es un cálculo económico, que necesita una autoridad jurídica, porque está interviniendo en España, está interviniendo en nuestras relaciones, entonces esa persona no puede hablar, no puede entender nunca la separación de poderes. Si es que ella dice, ella dice, doña Paloma Hernández, dice, lo primero que hace el Estado es que lo primero que hace el Estado es apropiarse de un territorio. Pero vamos a hablar de la historia de España. ¿Qué es lo primero que hace? Una categoría política. No es como habla ella, la toma de tierra. Cuando llega un poder político, lo primero que hace es apropiarse de un territorio. Porque la política se olvida, que es para dominar territorio, no personas, se olvida de eso. Pero eso ya, bueno, no vamos a entrar porque eso se ha perdido. El Estado francés destroza el imperio español. Porque el Estado francés es un poder político intensificador. Calcula el poder político. Si Napoleón movió dos millones de soldados y Austria y Prusia solo consiguió mover un millón y medio. Y que es el imperio una extensión de poder. Bueno, echan a los franceses. Pero esas ideas quedan. Y esas ideas quedan que llegan, que hay un momento clave que es el Estatuto Real de 1834 cuando se acabó la monarquía tradicional española. ¿Por qué? Porque el rey, la regente Luis Isabel II, comparte el poder con los liberales. Ahí está. Compartir el poder con los liberales. No sé para qué ocurre que cuando tú compartes el poder, pues claro, creas un orden político, pero ese orden político no es estable porque ya cuando ya empiezas a repartir unos quieren más, el rey me da poco. ¿Qué ocurre? Que estamos hablando de un problema que llega hasta ahora. Que como hay un orden político de repartir, de compartir, no hay orden jurídico porque luego siempre habrá uno de las oligarquías que dirá yo quiero mi parte, quítasela y no hay seguridad jurídica y que hemos llegado. Pero ¿qué son los gobiernos de Isabel II? ¿Qué son en la Primera República? ¿Qué es la restauración que acaba en la dictadura de Primo de Rivera? ¿O la Segunda República y la dictadura de Franco de Rivera? Los más fuertes, los que no reparten, Franco y Primo de Rivera, pero claro, no sigue, no hay seguridad. Y nosotros, el Estado de Partido. El 1 de octubre del 2017 se quiere romper España por un partido estatal. Por un partido, quisieron destruir la patria. Lo hemos visto todos con un partido estatal. ¿Eso qué es? Son situaciones políticas. ¿Y qué es lo que queremos nosotros? Separar los poderes. Que no es más que entrar la libertad de la sociedad civil en el Estado, en el orden político, para decirlo con más precisión. Claro, aquí dice, oye, los únicos agentes del poder político son los partidos estatales, financiando por todos. Que ella dice muy bien, nuestros nacionalistas. ¿Cómo nuestros nacionalistas? Claro que son nuestros nacionalistas. Porque nosotros los financiamos entre todos. Entramos la libertad. Entra la libertad política en el orden político y no tenemos una clase de partidos estatales financiados por todos, enclaustrados. En el fondo, lo que puede hacer el movimiento ciudadano con la República Constitucional, gracias al pensamiento de Antonio García Trevijano, es hacer una síntesis entre Estado y Nación. Pero no una síntesis material entre el hombre y la máquina, sino hacer unas instituciones, unas estructuras, unas relaciones institucionales que el poder del Estado no destruya a la Nación. ¿Qué es lo que está pasando? No se la coman, no nacen hijos. Pues ya no nacen niños, se lo están comiendo. La estructura. Tengo el poder del Estado, que es el gobierno dirigiendo la máquina estatal. La potencia legislativa de la Nación, transformada en potencia legisladora en el Parlamento, para que todo el mundo nos entienda. Y luego, un poder legislador, presidente del Consejo de Legislación, que utiliza el Boletín Oficial de la Nación y que utilice las estructuras estatales, las estructuras estatales, lógicamente, para poder modirse con el Goliath. Y no dejar sin instituciones a la Nación, como decía Trevijano, que es como Goliath con una armadura. Y ya estoy llegando. Entonces, hace una síntesis. Claro, si hay dos poderes, si están con Chile y King Kong, siempre se están pegando. Necesitarán a alguien que sea un arbitraje. El Poder Judicial. ¿Y qué es el Poder Judicial? Que no hay en España. Dotar al Poder Judicial de un presupuesto propio y de una policía propia. Y si todo esto no fuera suficiente, si todo no funciona, entonces ya la genialidad de Trevijano raya el celeste, que es la libertad política colectiva, porque se arbitra un mecanismo para que si el presidente, el Parlamento no está actuando bien o no, el defensor, coge el presidente, se encarga al Parlamento, y el Parlamento, si no está con el presidente, se encarga al presidente, pero disolviéndose todo. Eso es brillantísimo. Es que esto es una cosa brillante. A ver, en España, el pensamiento no es tomista. Y no hace, santo Tomás, una síntesis entre el cielo y el mundo, que es la teología. Pues nosotros hacemos una síntesis entre el Estado y la Nación, pero institucional. Para que todo funcione en la República, institucional, es una síntesis que se ha olvidado las personas de la síntesis. Que todo el mundo piensa en la dialéctica. No, no. Síntesis. Que hay una pelea y una tensión. Claro que sí. Porque si no es dialéctica, la dialéctica es luterana. Y nosotros hacemos una síntesis. Y es absolutamente brillante. El Estado-Nación que existe, que sería como agua y aceite, con la síntesis de la República institucional. O sea, con la República, usted hace una síntesis, y es brillante. ¿Quién puede oponerse a alguien? Pues yo me acuerdo de don Pedro el otro día. Solo personas de mala fe. Una persona que vea que que se intenta romper España el 1 de octubre del 2017 y no quiera el presidencialismo como una, no es una salida. En política es un compromiso. Tú tienes un presidente, ya tienes la unidad de la política de la Nación garantizada, hombre. Hasta Pedro Sánchez se creería presidente de todos los españoles si le votas el 51%. Bueno, estoy hablando demasiado. Y yo creo que lo he dejado claro que es la síntesis. A mí me gustaría, Pedro, puesto que no se ha hablado ni en el programa de Fortunata y Jacinta, no se habla de la Nación, que nos definieras un poco cuál es la naturaleza de la Nación y cuál es su poder. Y si tenemos antecedentes en otros países donde este poder de la Nación sea realmente un contrapeso al poder del Estado. Vamos a ver. Sí, es muy interesante lo que dices porque en realidad se nos acusa o se acusa el expresamiento de García Trevijano como reduccionista y en realidad yo creo que en realidad es muy complejo o más complejo que hacer una división funcional de las labores que ejercite el Estado directamente porque parece que como si todos fueran poderes del Estado. Se asimila poder político a poder del Estado y esto no es así. Los poderes políticos no solo son del Estado. Los poderes políticos, como dices tú, también son de la Nación, del Estado y de la Nación. Se nos puede objetar. Bueno, por ahí tienes el judicial, por ejemplo, que se dice que es un poder y sin embargo necesita el Ejecutivo para hacer cumplir sus sentencias. Es decir, si alguien ingresa a una sentencia de que alguien tiene que ingresar en prisión, pues efectivamente tendrá que ir alguien a detenerla y meterla en la cárcel. No va a ir porque un señor con toca y cuñetas lo haga, ¿no? Efectivamente esto es así, pero es así porque el poder judicial en sí mismo no es un poder estatal, no es un poder político, es una función estatal de esas que se pueden dividir hasta en 18, como dicen ellos, o en 25 o en 35. Porque, por ejemplo, yo quiero recordaros y también que me pides ejemplos, por ejemplo, los poderes clásicos del Estado y la Nación que nosotros defendemos que son dos poderes políticos, el poder del Estado que es el poder ejecutivo y el poder legislativo de la Nación, pero, por ejemplo, fíjate tú, en Sudamérica, en países como Venezuela, Guatemala, incluso se han inventado un poder que es el poder electoral, que sería el cuarto poder. Bueno, pues igual que hacemos el poder electoral, podemos seguir sumando hasta hacer 18 poderes diferentes, ¿me entiendes? Porque al fin y al cabo de lo que se está hablando, si tú piensas que todo está en el Estado y no hay nada en la Nación, puedes hacer unas divisiones taxonómicas, todas las que quieras, en función o en división o en disociación, como dicen, del mero ejercicio de la máquina en la función concreta que desempeña. En realidad, estás hablando no de poderes del Estado y de la Nación, no de poderes políticos, sino que estás hablando del ejercicio de la soberanía pura, de la soberanía como función, en términos smithianos, como la facultad que tienes del Estado de lo que más se llaman realizar políticas, políticas tributarias, política fiscal, política de asuntos exteriores, política económica, que en realidad es una, lo de las políticas está mal hablado, pero en definitiva se trata de esto, en definitiva yo creo que hay un renuncionismo, pero el renuncionismo no está en las ideas de don Antonio García Trevijano, sino están en los que piensan que todo el poder político se reduce al poder del Estado y que luego lo divide o lo fracciona o lo describe en función de su propia función, de la división funcional al punto que tampoco hay tanta diferencia en eso como en la oligarquía, porque, bueno, en un principio en las oligarquías puras la división de la sociedad se correspondía a la división de las oligarquías, pero aquí es que ni siquiera ocurre esto, ¿no? Porque la división social no se corresponde a la división de la oligarquía tan siquiera. En definitiva, aquí lo que hay es una división de funciones, de funciones que están en el Estado, efectivamente, porque no hay esa separación del poder político del Estado en lo que es el poder ejecutivo, propiamente dicho, y el poder de la nación que está en el poder legislativo, en el que se basa, además, por el principio de lealtad, por eso es muy importante las instituciones inteligentes de esos contrapesos de los que hablaba Álvaro, ¿no? Para contrarrestar la máquina, lo que permanece y a cuyos mandos se pone a un gobierno del poder de la nación que está en el legislativo, en lo cercano, guiado por el principio elemental de la lealtad. También hay una diferencia cuando se habla en este programa Forja 158 de las democracias realmente existentes, las pone a todas dentro del mismo saco y no tienen las mismas características. Por ejemplo, la supuesta democracia española o la partidocracia española difiere mucho del parlamentarismo inglés. España no es una monarquía parlamentaria puesto que no existe el parlamentarismo. Entonces, me gustaría que arrojaseis un poco de luz sobre esto. ¿Qué diferencia hay entre la monarquía parlamentaria británica, la del Reino Unido, con sus representantes de distrito y la monarquía de partido, partidocracia o estado de partidos bajo formada de la monarquía en España? ¿Cuál sería esta? Lo digo para ilustrar también a nuestros, aunque sea una respuesta política, pero también para aclarar los conceptos de forma sencilla. Yo empecé creo que en mi anterior programa diciendo eso, que yo creo que además estamos hablando de y con gente muy inteligente, eso hay que decirlo, pero hay que hablar con propiedad porque cuando a España se le define como una monarquía parlamentaria también he oído que habla como una monarquía constitucional y no es ni una ni otra porque en una monarquía constitucional el rey gobierna. Eso es lo que había con Luis XVI, efectivamente había un parlamento que en teoría representaba a la nación y había el Estado que era la monarquía y existía separación de poderes. Esto es un ejemplo clarísimo de por el cual es falso cuando se nos dice y es un muy buen ejemplo que ha extraído Marcelino que nos dicen que no puede existir la separación de poderes. Ahí existía en la monarquía constitucional existía, había un rey y había un parlamento clarísimamente separados. Ahora no había democracia por la propia naturaleza del poder y por el principio electivo. Tampoco es una monarquía parlamentaria como la inglesa por ejemplo porque allí existe representación. Lo que pasa es que no existe separación de poderes desde el mismo momento en que del parlamento sale el primer ministro pero sí que es un sistema representativo obviamente porque todo distrito tiene su representante que es elegido pues a través de un sistema mayoritario y un nominal en su respectivo distrito y se debe en su función legislativa a la nación en cuanto conforman todos los representantes de esas mónadas de esas mónadas electorales a la nación. Aquí no existe ni una cosa ni la otra ni monarquía constitucional ni monarquía parlamentaria. El nombre correcto para definir lo que hay ahora es una monarquía de partidos o una oligarquía de partidos coronada que sería lo que habría ahora. No sé si quieres añadir algo Álvaro antes de pasar al segundo punto. Voy a comentar todo lo bien que ha dicho él es muy sencillo si la política es la autaxia la todo solo la autaxia me da igual una partidocracia que una república constitucional se consigue la autaxia pues ya está se consigue la prosperidad se consigue el buen orden a mí me da igual el nazismo es eutáxico el nazismo pues ya está es una democracia realmente el problema de la autaxia vamos a ver la monarquía católica española en el siglo XVI en el siglo XVI claro ¿cuándo es eutáxica? y en el siglo XIX un desastre pero es que esto es historia entonces lo que más que si es eutáxica diría esta acción es beneficiosa porque además puede ser beneficiosa a corto plazo a largo plazo pero es que eso no pero aquí lo que es importante es como yo tengo una idea elevada de política todo lo demás es bajo es rastrero y bajo es miserable tanto tú lo que quieres hacer una cosa y otra es eutáxico el resultado pues ya está pues ya está acá vamos muy bien me da igual todas bueno pues si queréis pasamos al segundo punto taxonomía del poder único del gobierno con el Estado si esto es están enlazados con tu entrada si yo digo sociedad política igual a Estado yo me di cuenta perfectamente que un gobierno con un aparato técnico estatal disparate al poder tanto disparate al poder que hasta el paroxismo hasta poder creer que el poder del gobierno con la máquina técnica puede hacer leyes para regular las relaciones en la nación o puedo creer que el poder político no sé parece como si puede dictar sentencias yo no entro ahí pero es que parece un momento como si pudiera hasta ese punto hacerlo es decir en el fondo se podría hacer recordemos que la revolución francesa se quería que las sentencias fueran mecánicas que no entrara para nada una una conciencia personal o un juez o algo que pudiera aplicar un principio de mediación no vamos a olvidar pero yo creo que la idea es que ellos han conseguido la cuadratura del círculo que es la sociedad estatal o el estado social pero mezclado matemáticamente y esto es la clave ¿por qué? porque como bien nos dicen reduccionistas a nosotros dicen sí bueno pues reduccionismo pues sí pues yo quiero que el dux el que dirige al estado sea el presidente del gobierno yo quiero que el dux el que dirige al parlamento o el que ya sea el poder final del parlamento es el presidente del consejo de legislación que publica las leyes en el pueblo y por supuesto para evitar el desastre yo quiero que un dux que dirija o conduzca el poder el poder judicial que es el presidente del consejo de justicia y además lo quiero todos personales para que quede bien clarito bien clarito que son que son responsables esto es la idea ya se sabe quién es el que toma la decisión esa que ahora todos los tontos dicen transparencia es maravilloso pero claro ellos se le de que cuando una persona dice sociedad política del estado se ve que toma partido por el más fuerte pasa que además pone la sociedad si eso se ve dice cuando las sociedades alcanzan la forma de estado dicen pero como que la sociedad si el estado es un aparato técnico que aparece en la lucha de poder eso no es el culmen de ninguna sociedad eso es un poco como a ella le gusta llamar a mucha gente eso es infancia dice los estados históricos pues es la historia de los estados en la nación española en la nación francesa además hay una cosa que lo que mejor lo que mejor lo dice es cuando habla dice entre materialismo político y formalismo político dice hay una teoría de Engels que yo creía que era de Marx pero es eludita dice el estado es el aparato de dominación por el cual los dominadores por el cual los dominadores someten a los dominados y de la supuesta clase de dominadoras fijar no es por la dominación no es por razones morales no es por razones ideológicas no es por razones religiosas no a ella lo que le molesta es que Federico Engels reduzca el estado a una máquina eso es lo que le molesta por eso le dice no no pero como mi sociedad estatal una máquina un aparato técnico no pero esa definición eso pensaba el estado es que eso lo pensaba Lenin utilizando palabras muy similares y el propio Stalin yo a ellos muchas veces les he hablado les he oído hablar de que Stalin es un super político pero es que Stalin y Lenin decían eso con otras palabras pero el aparato hoy ya no podríamos decirlo porque si tuviéramos que utilizarlos hoy con esa forma de hablar el estado es la clase la propia clase dominante ya no es un aparato al servicio de nada sino que son la clase dominante porque el Partido Popular es como como un hospital y el PSOE es como el tribunal de cuentas son instituciones del estado y es la clase dominante que ya no es ya no es instrumentalizable si no están y entonces que es lo que hace ella como solo como ya hemos visto que lo que le gusta al estado pues hombre la seguridad pues si yo lo entiendo si eres filósofo pues te gusta la seguridad para filosofarse eso yo lo comprendo si te gusta el estado pues claro que hace hace una clasificación hace una taxonomía de único estado ella es simple lo que pasa es que disimula su simplicidad complicando el estado en 18 poderes que ahora hablaré porque Trevijano va a explicar por qué hace eso 18 poderes claro dice es que en un estado es decir en una sociedad política en unas relaciones humanas y mecánicas hay relaciones humanas hay relaciones con animales y hay relaciones con cosas pero es que la relación humana es la relación política el otro día Pedro en el programa de la relación de dominación como dicen ahora todos los pensadores políticos siguiendo a Julen Premo la relación política es la de mando y la obediencia si yo quiero injertarle al limonero que he dicho antes te injerto limonero te voy a injertar para que dé 500 kilos en un año y diría el limonero no, no, no no quiero pero no puede ser injerto eso no es una relación política y si a la cerda le digo a la cerda queréis parir 100 lechones y en la cerda dirían no, no yo pues un día paro 30 y otro día 70 no, no es que la relación política solo se puede aceptar como relación de mando de obediencia los otros no son relaciones políticas y punto y pelota quiere decirme que son relaciones políticas pues que lo diga pero que se conquista claro se conquista un territorio que ahora quieren partir ahora quieren partir separar separar España los catalanes ¿qué quieres que te diga? pero es que la clave fundamental es afirmar solo como relación política la del mando y la obediencia y punto y pelota hay uno que manda y otro que obedece entonces ella lo que hace es una taxonomía de un poder y dice hay un poder político para el interior que sigue tomando la distinción del ejecutivo legislativo y judicial el ejecutivo el que guía a las personas el legislativo el que establece relaciones el poder político no ha establecido relaciones humanas en su vida ni va a poder hacerlo eso es la ideología totalitaria que ella dice que se intenta jamás establece situaciones las mujeres jugando al fútbol son relaciones pero es que la situación la crea en la liga en la semana del orgullo gay son relaciones pero es la situación la que lo crea y lo de eso de que el juez diga que si te estafan no hace justicia ni condena por estafar sino que lo meten dentro de la clase pues eso es fanatismo estatal ya y del estado clasifica pero claro luego coge y hace y pone un poder económico para adentro claro aquí se ve la pérdida de la unidad la pérdida de la idea de ciencia de saber para qué son las cosas tú separas el poder económico del poder ejecutivo es decir pero es que puede funcionar separado es que está pendiente del detalle lo que ha dicho Pedro antes claro está pensando en el detalle en el detalle pero se pierde porque claro cuántos puede hacer el poder económico que ella dice el poder gestor que es el poder de dirigir a los trabajadores el poder planificador el poder de establecer relaciones situaciones económicas con el plan pero si la técnica te permite hacer una planificación entre un poder planificación de empresas privadas con incentivos y un empleador planificación de empresas públicas si la técnica te lo dije pues tú podrías hacer eso y un poder redistribuidor que es el que crea los impuestos pero claro tú podrías con la técnica podrías hacer una clasificación y dice ahí impuestos privados el IRPF impuestos públicos pues el IVA y todos los que pagamos claro yo le veo que con el detalle se pierde en la unidad igual que pasa con el poder político exterior que sería poder político exterior económico político el poder de la guerra dirigir a la guerra el poder federativo que establece relaciones situaciones con otros países y luego el poder que dice diplomático crear la alianza crear la alianza con otros países luego hay otra cosa que es que yo no entiendo bien me parece serio la verdad que es que estos nueve poderes que he dicho hay nueve poderes que son que se dividen en dos porque hay un poder político de mandar y un poder político de obedecer pero si el poder político es el poder estatal si desobedecer al poder legislador es abstenerte donde está el apoyo estatal a Miesa y si tú haces sabotaje a los impuestos a lo que sea donde está el poder estatal y entonces aquí aquí entra don Antonio García Trevijano porque claro nosotros en el MCRC tenemos a don Dalmacio Negro Pabón que es el gran pensador del estado de hecho don Antonio García Trevijano que dicen que es fundamentalista llegó a decir que aquí el que más sabe del estado es don Dalmacio incluyéndome a mí pero ojo ojo él ya había dicho lo que es el estado y cuando Trevijano habla de política si lees de teología no si lees de filosofía y munere alieno cuando él habla de política aquí el que no se el que no se lo tome en serio y llega y le dice a don Dalmacio el primer estado es el de Cosme de Medici y le dice don Dalmacio no lo he leído nunca o sea el pensador del estado el que hace la historia del estado el que se lo lee todo el que es su pasión no Trevijano Trevijano no es la pasión el estado por eso no lo hace su pasión es la libertad no la seguridad por decirlo así y le dice Cosme de Medici ese es el la causa política del estado el triunfo no el poder no la prosperidad ¿cómo? ¿cómo? dice él domina él es el se hace el amo es el poder supremo en Florencia en el siglo XVI el alcalde a mi orden el recaudador de impuestos a mis órdenes el el jefe de la policía como se llama a sus órdenes oye que hay un lío voy quita al jefe de la policía si ese es el despotismo ministerial del que se quejaba el manifiesto de los persas a la vuelta de Fernando II y que son los 18 poderes una pantalla para cubrir para disimular la responsabilidad política del que toma la decisión ¿quién ha tomado? ay ha sido este ha sido el poder gestor no ha sido el poder legislativo no ha sido el poder diplomático lo que pasa es que no lo necesitan porque hoy no se sabe es una forma de pensar que cualquier tirano diría yo la quiero pero ya está pero ¿quién ha tomado la decisión del confinamiento? Pedro Sánchez o la ha tomado la Unión Europea ¿quién ha tomado la Unión de la Guerra? no la necesita hace un pensamiento político para ocultar la decisión política para hacer esclavo realmente al que toma la decisión porque si fuera libre tendría que asumir sus responsabilidades y encima los desprecian y no los toman creo que me he despachado hay una cosa Pedro que estaba pensando ahora según estaba comentando Álvaro y es que es esto de las democracias realmente existentes esto a mí me coge siempre con el pie cambiado entonces cuando en el programa Forja 158 habla del poder legislativo se refiere a él como una capacidad supongo que se refiere como una capacidad del Estado sí eso es lo que hablábamos antes entonces perdona termino entonces se puede llamar democracia realmente existente a una mentira que sale en todos los telediarios a cada momento que es el Congreso es donde reside la soberanía nacional si el legislativo en un Estado de partidos no cumple su función que es realmente la de que la Nación legisle o sea cómo podemos admitir que hay algún fundamento de la democracia en un Estado de partidos cuando realmente se funciona como en las tiranías el gobierno gobierna legisla y nombra a los jueces lo estamos viendo a diario esto esto cómo cómo lo podemos explicar cómo podemos meter en el saco de la democracia algo que no cabe bueno pues simplemente teniendo claro lo que la definición del concepto de democracia democracia formal como reglas del juego evidentemente porque la democracia formal que dicen que no está definida si en realidad sí lo está por no referirnos a Trevijano pues podemos ir a Santayana también que define claramente la democracia formal que está basada en el principio de libertad y lo distingue de la democracia material que está basada en el principio de igualdad y ello de manera positiva porque de manera negativa o la foto en negativo de la diferencia de lo que es la democracia y lo que no es democracia la tenemos tampoco es una cuestión que por no citar a Trevijano que aparece por ejemplo en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de Bonn por ejemplo con Gerald Leijolf sin ir más lejos cuando se reconoce en sentencia y en papel de oficio que la democracia formal la democracia representativa es algo ya de modé y superado por la historia a tal punto que hay algo todavía y viene a reconocer que ese principio de representación se ha visto sustituido por el principio de identidad de tal manera que bueno que es algo mejor porque las masas se engarzan al Estado y se integran en el Estado a través de estos aparatos políticos que son los partidos todo el modo descriptivo que Leijolf por ejemplo la jurisprudencia del Tribunal de Bonn hace esto está muy bien pero luego la conclusión que llega es muy mala porque para ellos es mejor eso que la vieja democracia representativa entonces de ahí a decir como también yo he escuchado que la democracia realmente existente es la partidocracia pues hay un paso o sea eso es así de sencillo pasar de ahí a eso por eso ese es un paso y luego de ahí a decir y no extrañarse que se describa la corrupción económica y política como algo que puede contribuir incluso al mantenimiento del orden político pues es otro escalón más como vemos son como muñecas rusas que van una dentro de otras y si encima tienes a todo el aparato piensas que no hay un poder político de la nación sino que todo poder político es poder estatal la definición taxonómica como la de los insectos es muy sencilla en función de las funciones que hacen ya no contándole las patas sino contando las funciones que realiza sí todo eso está muy bien pero es que sin embargo sí que es verdad que los sistemas políticos y esto es lo que no se puede ignorar tienen una relación de causa efecto evidente con la corrupción y sus causas como se desprende por ejemplo de nuevo por no citar a Trevijano porque yo estoy intentando no citar a Antonio García Trevijano porque se puede decir que nosotros pues lo que venimos aquí es a basarnos en un santa santorum que nos tragamos y que no discutimos en absoluto ¿no? no, no, no pues yo no voy a citar tampoco ahora a Trevijano sino por ejemplo a Susan Rose Ackerman cuando perfectamente se viene a ocupar de esto diciendo que la peor combinación la que más alienta la corrupción es un sistema político basado en un presidente con amplios poderes y en legisladores elegidos en un sistema de elección por representación proporcional ¿no? evidentemente eso es lo que genera la corrupción y alimenta al propio sistema político en el sentido de su mantenimiento en el tiempo ahora bien eso que tiene que ver con el principio de libertad y que de la democracia formal o ni siquiera con el principio de igualdad propio de la democracia material nada en absoluto ¿no? en definitiva quiero decir es fácil realizar bueno fácil no, no, no tiene su mérito no digo que no desglosar las funciones del Estado pero quiero decir que todo es más fácilmente comprensible por mucha complicación que se le dé en hacer una división funcional que en hacer una división de la naturaleza propiamente dicha del poder político cuando uno pertenece al Estado y hay un poder político que pertenece a la nación la misma diferencia que existe entre lo político que son las reglas de juego y las instituciones y la política que son esas jugadas ¿no? igual que en el fútbol definir el campo de fútbol y definir lo que es el fuera de juego o definir en definitiva luego las tácticas para ganar un partido de fútbol esa es la diferencia entre lo político y la política Álvaro si queréis si tienes algo que comentar y si no pasamos ya al tercer punto lo ha dicho muy bien pero claro ya habla por ejemplo de soberanía como si la soberanía siempre hubiera sido político-jurídica como si el Estado siempre hubiera tenido el poder y la autoridad pero eso no es así de hecho la soberanía es el mando asistió siempre la soberanía político-jurídica surge en un momento determinado en la primera guerra de religión la guerra de los tres Enrique que se produce en Francia y hay una persona Juan Bodino que además dicen que se escapa de la noche de San Bartolomé por una ventana que a él lo pilla y dice esto hay que arreglarlo le voy a dar el poder jurídico al soberano eso lo analiza muy bien Carl Smith Carl Smith lo analiza perfectamente bueno pues luego voy a cuando terminemos voy a recomendar los libros este que has comentado de Gerhard Leiphol problemas lo voy a hacer ahora problemas fundamentales de la democracia moderna si hay alguien que puede decir eso de la democracia moderna es por ejemplo es lo mismo que decir una democracia realmente existente lo puedes llamar como quieras pero como decía el otro día si tú has sentado un monociclo no es una bicicleta realmente existente claro entonces ¿qué ocurre con este libro? que este gran jurista alemán presidente del tribunal constitucional de Bonn se pasa medio libro lamentándose de la pérdida de la representación política y el otro la otra mitad del libro justificando lo que yo no sé si le han obligado a escribir que es la partidocracia el otro libro que les recomiendo tanto a los seguidores como a la señora Paroma Hernández que por cierto a mí me cae muy bien y he visto muchos de sus programas es el de que comentabas de Susan Rose Sackerman la corrupción y los gobiernos aquí se liga estrechamente el nivel de corrupción a la falta de democracia Estados Unidos no es uno de los países más corruptos del mundo como ella dice sino que en corrupción estamos mucho más avanzados nosotros los españoles entonces hay unos rankings que se hacen anualmente por transparencia internacional que se puede uno acceder a la web y ver dónde está esa corrupción la corrupción en Estados Unidos es más una corrupción de lo privado que de lo público porque allí sí hay control y contrapesos pero bueno seguimos adelante vamos al tercer punto democracia política no es fundamentalismo democrático bueno a mí ella también a mí ella yo vi un programa que hacía sobre la religión y me gustó mucho luego luego no siguió haciéndolo pero cuando salió la foto de Eduardo Antonio García Trevijano en un programa que me mandaron hablando se me cambió pero el día cuando ya me me llamó fundamentalista democrático entonces ya hay un problema ahí hay un problema primero he pensado digo primero voy a hablar de más España es más importante que la República Constitucional España es más importante que la democracia política lo que la historia hizo común esa frase de don Antonio García Trevijano se mi corazón se lo lleva entonces yo prefiero vivir en una España subestida al yugo ridículo además de la partidocracia iba a decir a vivir en una República en una República Constitucional en Murcia eso no lo piensa a una República Constitucional en Madrid o una República Constitucional en Cataluña y dice no, no, no o somos República Constitucional en España o yo no me hago yo y si no y si se imagina y si separamos Cataluña para hacer una República Constitucional ojo 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 con esa idea que es maligna pero que ya no sería como lo dicen o no una mierda para ti así de claro España que las relaciones humanas de España no la República Constitucional no puede crearla si es como si es que somos sociales y podemos ser políticos en la República Constitucional luego la partidocracia y luego la otra la otra porque todavía voy a hablar más y voy a repetir Antonio García Trevijano es un pensador político y somos romanos entonces a ver si vais a pensar que se monta un pitote hay un caos por la calle empiezan a robar te llama tu madre oye no puedo salir a la calle a comprar huevos porque están todos unos ladrones y nosotros no vamos a estar a favor de la dictadura comisaria que inventaron los romanos si el propio Cicerón que no recuerdo porque yo no leo para ganar dinero Cicerón me acuerdo que le ofrecieron una dictadura comisaria a alguien y dice oye esto se está yendo de madre no recuerdo bien y él se lo pensó porque claro cuál es el riesgo de la dictadura comisaria claro que se cree pero estaba regulada en Roma era salud populi suprema nosotros queremos la revolución porque hay libertad política colectiva para funcionar pero nosotros en un caos ya no voy a renunciar a la dictadura comisaria otra cosa es que luego se vaya de madre sí pero lo prefiero la anarquía bueno eso yo esto es una cosa que fundamental ahora sí somos para decirlo en imbécil somos oligar cófobos porque la oligarquía no es que sea la peor forma de gobierno es que no es una forma de gobierno señora porque la oligarquía lo que es de gobernar porque gobierna para uno eso he blasfemado la dictadura la dictadura la más mala de todas la preferimos además Trevijano dijo textualmente prefiero la dictadura a la oligarquía porque la oligarquía es la única que es corrupta es decir desnaturalizada como forma de gobierno desde el principio es como su padre satanás mentiroso desde el principio no miente porque es mentiroso y ahora lo del fundamentalismo esto es que me tocó a las narices total ellos son eruditos y lo que yo voy a decir seguro que lo saben es que fue lo primero que llamé a Marcelino le dije me ha llamado fundamentalista me ha llamado cerdavidalista eso no puedo consentirlo el fundamentalismo surge es protestante surge el protestantismo al principio del siglo cuando llega el método histórico crítico y entonces se enfrenta pues con las personas que creían que el génesis Adán y Eva esa cosa tan bonita tan estéticamente tan bonita pero en vez de explicarlo porque sale un tío 12 tochos lo mejor que es lo que elige a Marcelino es que hay una película que se llama para entender para entender donde surge el fundamentalismo voy a vulgarizar lo que es heredarás el viento el viento y además me dijo me dijo Marcelino no no la traducción literal es la herencia del viento que es mucho mejor que significa que es lo que va a pasar si nos defendemos a la nación y nos quedamos con el Estado que vamos a heredar pero que pasa que es un fundamentalista una persona que se apoya en la Biblia es decir un fundamentalista puede ir a cualquier parte del mundo porque tiene la Biblia y tiene un fundamento en la Biblia pero es que nosotros de una tradición católica somos fundamentalistas o sea hay que para entenderlo bien hay que no animarse mucho con la reforma protestante porque la interpretación literal de la Biblia en contra de lo que muchos creen lo que significa es que la Biblia se interpreta tal cual como es palabra de Dios como si fuera el corazón no necesitas el logo griego para entenderla no lo necesitas es que eso no es avanzar es que no se llega a entender es que la iglesia católica que eso lo dice el propio Gustavo Bueno que salvó a la razón necesita el logo para entender la Biblia entonces nosotros no somos fundamentalistas yo soy fundamentalista que le meto el logo si digo porque el poder político solo puede ser un agente del Estado porque un partido político estatal votado por todos porque solo se puede jugar a la política con partidos subvencionados por todos eso no lo soporto me mata que diga que yo soy fundamentalista si le meto el logo como voy a ser fundamentalista y además me fastidia porque muchas veces ellos hablan y parece como si fueran escolásticos ateos en España existe una cosa que se llama el integrismo que el integrismo que es Cándido de Nocedal Ramón de Nocedal muy importante en la tercera guerra calista en la restauración y en los discursos de Ramón de Nocedal hablaba del integrismo del integrismo católico es decir que hablaba de la historia de España como la pureza católica es decir como si no hubiera habido pecadores como si no hubiera hecho falta confesionarios pero es bonito que hablaba así entonces si me hubiera llamado integrista democrático es decir yo soy integrista democrático que si en una democracia política yo voy con Trump y saque Biden pues entonces cojo y reconozco haber perdido y si no sale el que yo elijo pues soy un integrista democrático esto me fastidió un montón entonces nosotros no somos fundamentalistas porque nosotros no fundamentamos en el libro hechos de los apóstoles 14 y 16 esos son los protestantes nosotros utilizamos el saber político en la ciencia política y le aplicamos el logos y ya está es que es así de punto no somos fundamentalistas no utilizamos la palabra democracia además que el fundamentalismo es protestante ni es católico ni es musulmán eso es protestantizar lo católico y protestantizar lo musulmán ¿por qué no peleamos integrista? pues vale pero al menos es que me faz es que eso me ha fastidiado entonces bueno como te hablo voy a la democracia nosotros defendemos la democracia política la apellidamos porque al apellidar democracia como política los conceptos políticos al apellidarlos los convierten en señores no barraganas claro es que democracia que es material no apellido si yo me llamo Albro Baño ¿por qué no voy a apellidar? si tú no lo apellides entonces ya ya puedes entrar y hacer lo que quieras democracia política porque limita el poder y ya está es una cosa fundamental pero además ahora que había estado hablando de Trevijano del pensamiento político de don Antonio hay una cosa que me ha venido a la mente cuando estaba contando o sea lo que decía Trevijano sobre los alemanes y los españoles a la hora de justificar la partidocracia él lo explicaba genial dice los alemanes dicen que que dicen que hay democracia pero como no hay representativa entonces buscan el fundamento y entonces dice pues no hay representación pero hay integración y los españoles dicen hay democracia entonces llega oye esto no paran de dispararse las igualdades esto se sale de madre esto aquí no hay un control el chorro de dinero un billón de euros pero siguen democracia eso es o sea decía los alemanes son hipócritas y los españoles cínicos entonces aquí hay una cosa para decirlo para decirlo para distinguir es que quiero llegar al grano porque ella dice que la democracia la democracia es la partidocracia entonces quiero eso me ha hecho pensar mucho entonces pensar mucho perdonad como se llame lo que hago pero lo me tenía marcado porque me dice eso entonces claro yo pienso si fuera alemán alemán teología protestante Lutero claro Lutero va contra la iglesia la iglesia visible la que se ve esa no vale lo que vale la iglesia invisible le dice oye estas son instituciones partidocráticas bueno son partidocráticas de fuera pero en el fondo el fundamento la iglesia invisible de la partidocracia es la integración y los españoles claro no somos católicos no protestantes lo importante es la iglesia visible la iglesia entonces la iglesia va haciendo entonces la gente se ve que las relaciones son más suaves hay menos salto a los conflictos pero se puede vivir en un pueblo que eso lo consiguen sin ninguna entonces lo importante es lo importante la iglesia la iglesia entonces claro el problema es que cuando la iglesia visible se ve que no es democracia política porque no hay limitación de poder aunque solo sea por los excesos o por el chorro hay que llamar a la democracia por su nombre partidocracia pero ella lo que dice cuando dice eso democracia la democracia y la partidocracia y se queda callada yo es que no la veo ni hipócrita como los alemanes ni cínicas o los españoles ella lo dice como si no viviera aquí ella lo dice como si ella viviera en un tonel y esto es una partidocracia oiga señora la partidocracia quiso romper España el 1 de octubre del 2017 usted es filósofa pero donde vive pero usted se da cuenta el enfrentamiento de padres contra hijos que todo el mundo enfrentó menos los partidos que son hermanos y esto esto es que me ha llegado por lo que por lo que estaba ahí contando para ver que ni es alemana ni es ni es hipócrita ni es cínica es una cosa etérea que se queda ahí indecisa y es lo que quería decir sobre ella y os dejo porque claro lo importante es la democracia política porque no somos fundamentalistas democracia política porque limita el poder y si la democracia política no limita el poder no limita el poder pues entonces es que luego también estos estos partidos separatistas que ella critica pero yo creo que no sabe bien las causas lo único que hacen es ratificar el consenso del Estado son partidos del Estado recordemos que Hitler accedió al poder en un en un sistema de partidos también entonces ¿cómo se puede calificar de democracia? o sea que ¿qué tipo de retorcimiento hay que hacer a la historia para calificarla como para calificar de democracia lo que no lo es? no además es un concepto y como he dicho antes yo es que creo que es una cuestión conceptual sobre todo la democracia formal sí está definida y está definida antes de de García Trevijano o sea quiere decir Santa Llana define la la vida de la razón y también pues como hemos visto Leijolf en la jurisprudencia también de tribunal alemán por no hablar también de de los padres fundadores por ejemplo de Madison y demás de los federalistas sino también incluso como digo en la doctrina alemana del tribunal de Bon que da el contraste entre la foto negativa de lo que es la democracia formal representativa y la democracia que llaman ellos moderna esa que llama el hijo el moderna que es lo que aquí yo he oído que se le denomina democracia realmente existente yo creo que lo primero para que dos personas puedan llegarse a entender es llamar a las cosas o cuando cuando llaman a las cosas por un nombre pues que sepan que las dos están hablando de lo mismo si estamos hablando de cosas totalmente diferentes o cosas que no son equivalentes o pues bueno no vamos a entender nunca y no somos fundamentalistas porque además para nosotros en cuanto si por un fundamentalista democrático se entiende aquella persona que piensa que la democracia es lo último lo muy muy lo más más el fin de la historia fucuyamista el más elevado final político a perseguir pues tampoco porque nosotros lo que queremos y nuestro fin último es la libertad la libertad política que es la libertad alcanzable la democracia es un medio y la república constitucional es su garantía institucional son las instituciones la acción humana en palabras de Mises por ejemplo que garantizaría la consecución de de esa de esa libertad política de esa democracia al fin y al cabo no como sinónimo democracia de libertad política sino como medio institucional adecuado en el marco histórico e institucional en el que tenemos ahora porque también podríamos pensar oye pues esto ya es lo que yo creo que descarta absolutamente que podamos ser o denominarnos siquiera desde las perspectivas o las coordenadas de materialismo filosófico como fundamentalistas democráticos y si puede existir nosotros no se nos puede preguntar puede existir entonces la libertad política que vosotros perseguís sin una democracia representativa en España no por ejemplo pero por ejemplo no es descansable que en países muy pequeños con otra tradición jurídica o cultural pueda existir algo que es una utopía que por ejemplo en España o en todos los países occidentales como es la democracia directa como en Suiza por ejemplo en Suiza no es una democracia formal efectivamente pero sí que está cerca del concepto de libertad política en la capacidad de control que tienen los gobernados sobre los gobernantes pero no es una democracia formal evidentemente eso es imposible en España como puede ser imposible es imposible en Francia o es imposible en Portugal la democracia representativa es un medio y es el adecuado a la realidad estatal que vivimos ahora para alcanzar esa libertad política que es lo que nosotros estamos buscando yo creo que eso descarta cualquier atisbo de poder denominarse a Antonio García Trevijano un fundamentalista democrático perfecto alguna cosa más llevamos ya justo una hora lo ha clavado Pedro finito entonces se quedan cosas en el tintero como por ejemplo Paloma Hernández se refiere a la libertad política colectiva que no la va a comentar no sé si lo dejó para más adelante o simplemente no le interesaba yo creo que lo podemos dejar aquí y si hay que explicar lo que es la libertad política colectiva la libertad constituyente pues ya lo haremos en su momento o en otro tipo de programas así que si tenéis algo más que añadir buena tarde buena tarde nos despedimos os agradezco mucho vuestro tiempo agradezco a nuestros seguidores que nos sigan a nuestros suscriptores que le den pulgar hacia arriba y a quien no esté suscrito pues que que lo haga y nada más muchísimas gracias Álvaro Pedro un placer compartir con vosotros este ratillo nos vemos en la en el siguiente episodio de libertad constituyente televisión un abrazo a los dos a ti chau chau y Gracias por ver el video.